Jamás Jamás Ha estado más bonito el cielo Jamás De tan magníficos colores Porque jamás Se había cumplido mi deseo Y hoy me dice Que me quiere, me adora y me ama Más que a ninguno Jamás Había brillado tan alegre el sol Jamás Había sentido lo que siento hoy Con tus amores Había soñado tantas noches yo Y hoy me dices Que me quieres, me adoras y me amas Más que a ninguno Más que a ninguno Y me amas Hoy me dices Que me quieres, me adoras y me amas Más que a ninguno Hoy me dices Que me quieres, me adoras y me amas Más que a ninguno Hoy me dices Hoy me dices Que me quieres, me adoras y me amas Más que a ninguno Más que a ninguno Más que a ninguno Más que a ninguno